Música Son 159 páginas la investigación que se hizo al proceso de equipamiento de los hospitales públicos del país. Durante los últimos, estos tres primeros días de la semana, el lunes y el martes, he dedicado a mirar un poco todas las investigaciones realizadas por la Cámara de Cuentas. Y yo les decía que había elementos que uno no alcanzaba a llegar por razones de tiempo, pero es importante y en el tema del equipamiento de los hospitales públicos, que para mí es esencial, esencial por el tipo de servicio que presta, afecta un derecho básico de las personas, un derecho fundamental que es el derecho a la salud. La gente tiene derecho a la salud. Pensar que alguien juegue con el presupuesto que tiene que ver con la salud de la gente, eso es demasiado grave. Lo que pasó aquí en el equipamiento fue que se estructuró una maquinaria donde el señor Alexis Medina era el mayor suplidor. Y en muchas de las partes, por ejemplo, más de mil millones, más de mil doscientos millones, se le declaró como el proveedor único, algo que la Cámara de Cuentas dice que no está reconocido. Pero usted sabe lo que es eso. En cualquier país eso no es posible que ocurra. Y se trata de alguien que tenía el poder que tenía el señor Alexis Medina, con razón alguna gente decía eso, decía, mira, usted no se imagina el poder que tiene. Obviamente aquí hay cosas que no se sabía. Se pagaron pendientes de recibir, a la empresa Domenical del señor Alexis Medina se le pagaron 28 millones de pesos de equipos que estaban pendientes de recibir. Se le dio ese adelantico ahí de 28 millones de pesos sin recibir el equipo. Este era un equipo, eso fue el 11-12 del 2018. Impuestos aduanales dejado de percibir. Yo quiero que el director vaya a esa página. Esa página es, señor director, la 54, que es lo que yo quisiera leerle a ustedes. La página 54 en físico, usted va subiendo. Esto es muy importante porque hace referencia a que el Estado Dominicano hizo esto mucho, pero la administración, la Cámara de Cuentas, lo individualiza y dice, en este procedimiento, o sea, en la compra de equipos, se dejó de percibir tanto, pero el Estado a nivel global, miles de millones de pesos que el Estado no recibió, que debía recibir porque tenías que ir a hacer eso. Ahí está, el punto 239, ahí está, miren lo que dice. Comprobamos que los proveedores contratados para el suministro de equipamiento mediante comunicación solicitaban consignar o endosar a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado los bienes requeridos que eran importados. Por esta vía, la entidad contratante solicitaba la desorganización de los equipos, o sea, no hacía el proceso de aduanas, era la contratante. Según datos suministrados por la Dirección General de Aduanas, verificamos que el Estado dejó de percibir un monto de 2.978 millones de pesos, 2.978 millones por gravámenes de importaciones en aduanas. No obstante, a través del Ministerio de Hacienda obtuvimos el dato del monto del sacrificio fiscal por este concepto de los equipos suministrados a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado que asciende a un valor de 153.358.955. Pero en sentido global es más de 3.000 millones casi, que fueron traídos, que tenían que ir a aduanas, las empresas, y ahí están. Te dicen cuáles son las leyes, eso está así, te dice ahí, mira, se violó tal ley, tal ley, tal ley, tal ley. Pero ahora mismo que le van a dar a los dominicanos que vienen del extranjero, que le dicen te liberamos de impuestos, la Dirección General de Aduanas, se dan 10 años de impuestos para llegar a ese nivel económico. O sea, ¿me entienden? Lo que eso significa es que el Estado dejó de recibirlo y no es justo. Hay muchísima documentación, pero sí quería comentarles esa parte y de alguna manera que viesen, también pueden entrar a la Cámara de Cuentas en su página, muchas informaciones son colgadas también en su página y en los días por venir, muchas investigaciones, porque es gente que está trabajando, porque también fallaron los órganos de control. De hecho, está pendiente un proceso judicial contra los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas o una parte de ellos, que la misma Procuradora General de la República reconoció públicamente que habían comprometido su responsabilidad penal, al menos en algunos casos, que ella dijo que lo lamentaba. La Cámara de Cuentas La Cámara de Cuentas